Gracias por los pueblos, por aquí nada más por los pueblos. Vaya las cosas para el pueblo. Así como lo hicimos el pasado. Es correcto, aquí nada. Porque si es lo único que nos ha dejado obras y beneficia a nuestro pueblo. Le ha hecho mucho a este pueblo, le trajo una placa huella, le trajo un parque, le trajo una unidad sanitaria al colegio, el comedor del colegio y compro el centro de salud que estaba en Veremos. Vamos al proyecto que vamos a tener ya a Atomólogos. Estoy con usted hoy. Así es, el cariño, la hospitalidad que tienen conmigo será retribuido en obras de inversión. Gratitud infinita por Atomólogos.